Este jueves 17 de mayo a las 19 horas se realizará la ceremonia de inauguración del nuevo sistema multimedia de audio y video del Salón Auditorio de la Biblioteca del Congreso Nacional. Presidirá al acto el senador Fernando Lugo, presidente del Congreso, y lo acompañarán otras autoridades e invitados especiales. En la ocasión se habilitará el ciclo de cine Taanga 2018 del Centro Cultural de la República El Cabildo. Con motivo del mes de la independencia nacional se proyectarán los cortometrajes 1811 de Aguneto y La Gesta de Mayo de Bruno Massi y Guido Rodríguez Alcalá. El ciclo 2018 está dirigido especialmente a alumnos de instituciones educativas. Se denomina matinal de película, ya que se desarrollará todos los miércoles de 9 horas en adelante, del 23 de mayo al 8 de agosto en la sede de la Biblioteca y Archivo Central del Congreso Nacional. En el mes de mayo se exhibirán las películas Libertad de Gustavo Delgado el miércoles 23 y Profesión Cinero de Hugo Gamarra el miércoles 30. Para el mes de junio se prevé la proyección de Azúcar del Naranjo de Galia Jiménez, esto el miércoles 6 de junio, y películas sobre la Guerra del Chaco el miércoles 13 de junio, y ejercicios de memoria de Paz Encina el miércoles 20 de junio.